Llegamos al centro Rockefeller Y ahora Vamos a subir En unos momentos vamos a estar Arriba de ese bicho Arriba del edificio Allá la tienda de Lego Y bueno Y acá se van a poner el árbol de navidad más grande del mundo Arriba de ese bicho Estamos en la cima y en la punta Arriba de ese bicho 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.